¡Cállate y gobiernos! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. En el día de hoy vamos a estar estudiando en nuestro programa 196 sobre la cultura y la educación a partir de Gramsci. Concretamente vamos a estar trabajando algunos textos que vienen del cuaderno número 2 de la cárcel, la organización de la cultura, la investigación del principio educativo, entre otros. Y para eso el día de hoy tenemos el placer de contar con la profesora Iraida Vargas que nos va a estar orientando en la discusión. También está con nosotros Manuel Azuaje, Chris Gilbert y mi persona. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Le vamos a dar la palabra a la profesora para que nos oriente un poco por qué le era Gramsci en relación a la cultura y la educación y por qué no también quién era Gramsci. Sí. En primer lugar quisiera hablar un poco de él como persona porque me parece que es fundamental. Es un personaje que ha pasado de lo sublime a lo divino y de lo divino al rechazo, pues, dentro del pensamiento marxista, los pensadores y pensadoras marxistas. Él es reconocido en los materiales publicados como representante de lo que se llama un marxismo heterodoxo, que no era ortodoxo, y que también ha sido considerado y designado en los distintos libros que hemos consultado como filósofo de la pluralidad crítica. Y, en realidad, su obra se manifiesta a través de una serie de notas que escribió desde los años 20 y que algunas de ellas, sobre todo a partir de los años finales de los 20 y comienzos de los 30, empiezan a aparecer en la forma de cuadernos cuando ya él estaba detenido y se llamaban los cuadernos de la cárcel. Y en estos cuadernos, y los comenzó a escribir en el año 29, donde profundiza las notas anteriores, no son cuadernos totalmente nuevos en lo que trata y la forma como lo trata. Y es considerado por algunos autores y autoras como el equivalente, así como Marx fue para el conocimiento del capitalismo, según esa gente, algunos de ellos, Gramsci lo hizo con el Estado en sus distintos planteamientos. La lectura de Gramsci, tanto en las notas publicadas a veces como compilaciones, sobre todo en publicaciones europeas, españolas, básicamente, como los mismos cuadernos de la cárcel, es complicada, es una lectura complicada, no es una lectura, bueno, así que uno lee corrido y fácilmente. Quizá yo diría que la condición de notas de casi todo lo que escribe aporta a esa dificultad y sobre todo la condición carcelaria, porque incluso hay advertencias en muchos autores sobre qué se refería a Gramsci cuando usaba tal expresión, debido a la censura, no usaba la expresión correcta. Por ejemplo, problemas sociales básicos, sectores con problemas sociales básicos, en realidad quería decir clases sociales de tal tipo, o qué sé yo, y que la censura carcelaria impedía que saliera así. Y yo creo que hay muchos elementos que podemos rescatar de este autor, tanto para su momento como para incluso hasta hoy día, y yo los he concentrado en unos 10 puntos. No sé si valdría la pena que los leyera, ¿crees? Sí, quizás antes para pedirle una pequeña acotación, porque estamos aquí trabajando el tema de cultura y educación, y antes de comenzar el programa usted nos explicaba por qué relacionamos lo uno con lo otro, ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación de la cultura en cuanto a la educación? Brevemente, para quizás luego entrarle a los 10 puntos, donde posiblemente también le entra este elemento. Sí, mira, quizás debería comenzar con cuál era el concepto branchiano de cultura, con el cual, por cierto, somos coincidentes. La idea de que la cultura, o las culturas, no sé cómo decirlo, pero el mundo cultural, la visión del mundo cultural, no se reduce a lo que hoy día se entiende por cultura, o que fue acuñado por una clase política, una visión determinada de lo que era cultura, y que en realidad nunca ha sido muy feliz esa designación. Gramsci veía la cultura como una visión del mundo, una manera de concebir la relación con los demás seres humanos, la calidad de las relaciones sociales, y veía a la educación y a la pedagogía en particular como la manera de expresar la cultura. Por eso, cuando él hace en su cuaderno de la cárcel, que vamos a comentar en el transcurso de esta tarde, cuando él habla del pensamiento pedagógico, o habla del discurso educativo, habla de la relación entre cultura y política, todo eso para él es cultura, y es la cultura, yo incluso uso una expresión un poco feliz, pero la repito aquí, que es decir que la educación es el brazo armado, esto entre comillas, de la cultura. La cultura no se manifiesta, sino en la vida, en el diario vivir, y la educación sistematiza el conocimiento de ese diario vivir, en sus múltiples facetas, que siempre, siempre y siempre, no hay posibilidades que sea de otra forma, son culturales. De manera que esa es la razón por la cual escogimos el cuaderno 2 para discutirlo, porque abarca aspectos disímiles, aparentemente, cuando uno trabaja cultura hoy día, por ejemplo, y según el enfoque que asimila cultura, por un lado a las bellas artes, por otro lado a la recreación, o por otro lado a lo lúdico, o qué sé yo, difícilmente nadie lo vincula directamente cultura y política, y ciertamente hay una vinculación, o cultura y escuela, o cultura y todos los aspectos que vamos a ver cuando desglosemos el libro 2 de la cárcel de Gramsci. Por ejemplo, la formación de los intelectuales, mucha gente lo vería como un problema eminentemente político, ciertamente lo es, pero los intelectuales se forman precisamente en su aspecto cultural, sea el tipo que sea el intelectual. Uno de los elementos que usted aborda, que se aborda en el texto, y que me gustaría que nos orientase sobre ellos, es la cuestión de la forma de la educación clásica, y más bien la propuesta que hace de una educación emancipadora, diríamos nosotros, poniéndole nuestras palabras en sus textos, en su boca. Pero también usted mencionaba que tenía unos puntos que quería resaltar. Sí, yo quería, porque resumen las cuestiones mentales, y que están en el cuaderno, pero no solamente en el 2, sino en el 2 en su vinculación con los otros. Son 16 cuadernos que Gramsci publicó finalmente, entre los años mediados, comienzos de los años 20 y finales de los años 20 hacia los años 30. Él muere en la década de los 30 y preso, acababa de salir, de hecho muere a los tres días de ser liberado de la cárcel, después de múltiples torturas y en medio de profundo sufrimiento. Bueno, yo creo que los puntos que podría mencionar son los siguientes. La vinculación, digamos, el aspecto general es la vinculación de cultura y política, que creo que es lo que lo vincula en todos los cuadernos, se manifiesta. Y él tenía una visión global de la pedagogía y de la política, no solamente sectorial, sino global. Segundo, creo que es importante señalar la influencia de Lenin en esta visión. En sus obras se manifiesta el papel central de la política siguiendo los planteamientos leninistas. El punto 3 que yo he rescatado dice que Granchi buscó profundizar el conocimiento de los mecanismos de control de la casa dominante. Por lo tanto, él trabajó profundamente y reiteradamente el papel que ejerce la política en ese control, es decir, en el ámbito social como instrumento de dominación. Otro, en consecuencia, eso lo lleva a reformular el concepto de ideología y cómo usarlo en un planteamiento pedagógico nuevo, novedoso para la creación de la llamada escuela creativa, que llamaba él, o escuela unitaria, qué sé yo. Entonces, la ideología como fuerza positiva en la historia y no solo como fuerza de dominación o negativa. Y este elemento que, como digo, se encuentra en todas sus obras, lo lleva a estudiar a profundidad o mencionar, analizar a profundidad las relaciones de poder de una clase y buscar penetrar a cómo funcionan los nexos y vínculos entre los individuos, los grupos y las clases sociales con el Estado. De hecho, hay uno de los cuadernos que está dedicado fundamentalmente al estudio del Estado y el papel de la ideología y de las clases. Pero como la pedagogía es la que educa al que tiene tal ideología o cual otra, entonces todo esto se vincula. Buscó fundamentalmente fundamentar la política en la ética y la cultura y recuperar las funciones sociales y culturales de las agencias educativas, escuelas, colegios, universidades, academias, qué sé yo. Entonces, la ética y la cultura era la que le permitieron hacer esos análisis, a veces muy acervos y muy ácidos. Se propuso elaborar un pensamiento crítico en lo que se podría considerar una visión socialista del proyecto socialista abierto, plural, y esto lo lleva a ampliar el concepto de superestructura, buscar en la superestructura. De hecho, hay quien en algún momento en las obras analizadas, dice que en su cuaderno sobre el Estado él trabaja la superestructura, ¿cómo se llama? incorpora la superestructura a la base de alguna manera y es como la ideología en la superestructura y la ideología en la base y busca, por lo menos a mí me lo pareció, manifiesta una visión material de la ideología, su fuerza material en un determinado momento de la historia. Todos esos conceptos yo siento que están basados en su experiencia como político y él se interesa particularmente en todo aquello que tiene que ver con negociaciones, enfrentamientos, alianzas entre sectores dentro del marco de la lucha de clases y entonces genera una teoría, una filosofía de la praxis que espero poder explicar con detalle más adelante cada uno de estos conceptos. Y el último, él se plantea, yo no sé si se lo plantea, pero él logra como una especie de renovación del marxismo de su época, en lo referido a la cuestión nacional, por ejemplo, por eso estudia los intelectuales italianos, todo el papel de los pensadores italianos, creo que en la cuestión nacional y los sectores, de los distintos sectores que conforman las clases sociales y su expresión italiana del problema. Por eso habla de la historia de los intelectuales italianos y era francamente un comunista que intentó superar las visiones economicistas que eran características en su época, razón que lo lleva a un enfrentamiento con Stalin y trató de analizar, y a mi juicio en algunos casos con mucho éxito, cómo las expresiones de sumisión de los sectores populares se debían precisamente a el papel que jugaba la ideología en la estructura económica. Creo que merece la pena un poco ubicar a Gramsci en el desarrollo del marxismo. Creo que en parte es una, Gramsci como una de las figuras claves en el marxismo occidental, obviamente da mucho énfasis en el tema de la cultura, pero creo que tengo algunas ideas de por qué en el occidente la cultura, digamos en condiciones occidentales, de Europa occidental, la cultura tendría más importancia. Uno de ellos es la presencia del fascismo como una tendencia culturalista manipuladora y también la complejidad del Estado en el occidente y sus técnicas diversas de dominación. Pero creo que todo ese debate tiene importancia porque también tenemos que ubicar a nosotros en nuestro propio contexto y preguntar si nosotros parecemos de una desviación anticulturalista o de un exceso de culturalismo o de marxismo hoy día. Profe, creo que me están diciendo que tenemos que ir a un corte y de hecho se queda una pregunta importante al aire. También sé que el compañero Manuel tiene un aporte, una intervención, entonces eso quedará para el próximo segmento. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando el tema de la cultura y la educación a partir de Gramsci. Ya volvemos con más de este programa. Para el impulso revolucionario Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. El día de hoy estamos estudiando con la profesora Iraida Vargas unos textos de Gramsci sobre el tema de la cultura y la educación. Y en el segmento anterior se quedaba en el aire una pregunta del compañero Cris sobre, bueno, una pregunta sobre el marxismo y si en el momento actual en el marxismo hay un exceso de culturalismo o hay una carencia. Entonces, le vamos a pedir una breve respuesta sobre eso para luego irle entrando a otros elementos que son fundamentales en el texto. Adelante, profe. Sí, mira, yo creo que podíamos decir en los momentos actuales que sí, ciertamente hay un exceso de culturalismo pero de un sector de la cultura porque como decía en el segmento anterior para Gramsci la cultura era algo integral que iba desde la educación primaria hasta las tradiciones culturales la religión la costumbre es decir la visión antropológica de la cultura sin embargo aquí en la actualidad se sigue practicando una visión de la cultura muy segmentada es un segmento de la vida cultural real cuando se dice que la cultura aglutina todas las capacidades creativas del hombre por cierto de la mujer también debería decirse cuando se dice que la cultura es el como dicen las locutoras en los canales de televisión bueno ahora ya vimos la noticia ahora vamos a ver la cultura ahora van a mostrar bailando a las niñas del colegio tal o que se yo todas las manifestaciones que tienen que ver con el llamado folclore y yo lo pongo entre comillas todas las que tienen que ver con bellas artes pero ninguna de ellas tiene que ver con la política ninguna de ellas tiene que ver con las clases sociales con los mecanismos de alienación con los mecanismos de dominación entonces todo queda en un ámbito como lúdico recreativo estético pero los elementos que a mí me parecen centrales de la cultura desde el punto de vista antropológico no están dados y si estaban dados por Granchi y quizá por eso en Europa se da yo tengo excelentes textos soviéticos sobre cultura desde Lenin que tiene un compendio maravilloso hasta otros pensadores incluso relativamente recientes de hace unos 20 años o que se yo si bueno también este texto es muy interesante porque combina y conjuga el tema educativo el tema cultural como integralmente y inicial el tema económico también porque da la vuelta cuando empieza a disertar Gramsci sobre esto da la vuelta a esta relación estructura superestructura porque dice bueno forma una educación que está basada en garantizar la división del trabajo está basada en garantizar que uno la clase trabajadora solo maneje los ámbitos técnicos mientras que la clase dirigente que dice tiene unas escuelas humanistas donde tienen una formación integral donde tienen todo un y es interesante porque en esta época parecía que se decía todo lo contrario el tema de la economía iba a determinar la cuestión superestructural y aquí Gramsci está diciendo que el tema educativo también va a determinar las formas y garantiza reproducción económica y hace pensar un poco como nosotros hoy en día un poco en la vida de la pregunta de Cris con la actualidad hasta qué punto no pensamos cuando pensamos el tema educativo también esto tenemos instituciones como el INSE instituciones de esta naturaleza que forman jóvenes para el trabajo pero también hasta qué punto no estamos formando jóvenes para el trabajo del capital y no para el trabajo con una visión integral entonces Gramsci es como una gran herramienta como preguntarle también su opinión de esta relación entre educación y sistema económico yo empecé mencionando que la relación que hace Gramsci primero que nada es con la política y eso no es gratuito es decir porque esa visión de la cultura que yo mencioné ahorita de recreacional lúdica estética no es inocente en términos políticos y en consecuencia cuando Gramsci nos dice no espérate la economía está sucediendo de esta manera para que se dé esa economía existen clases sociales porque estamos en el capitalismo esas clases sociales están dominadas más o menos y él profundiza en la dominación pero te dice además que el que va a ejecutar la economía es el sujeto y que ese sujeto incluso hay un texto maravilloso en el libro que estamos analizando sobre el pensar el conocer el saber porque el que va a ejecutar la economía es el sujeto y ese sujeto tiene que responder a unos intereses políticos determinados la escuela garantiza y que es lo que él dice luego la escuela garantiza formar al sujeto crearle el consenso dice Gramsci que hacer el ciudadano que el proyecto necesita y en lo mío soviético yo tengo excelentes trabajos de épocas no tan antiguas donde ellos dicen bueno la única manera de crear el sujeto que el bloque dominante necesita es a través de la escuela porque la escuela yo no diría la escuela la educación porque la educación es la que te forma al individuo y entonces habla de el individual cómo se deja alienar cómo se generan las categorías explicativas y se dice que son eternas han existido siempre las que tienen que ver con la dominación cómo se justifica la ¿cómo se llama? la explotación y el retiro de la plusvalía por parte de los sectores dominantes todo eso tiene que ver precisamente con lo que él denomina el discurso educativo y la cultura en el texto que estamos analizando entonces yo estoy de acuerdo contigo el problema es que lo mencionaba hace yo un poco con un grupo de estudiantes que estaba reunida en clase ayer y es que bueno más nos dijo cómo operaba la economía en el capitalismo y Gramsci nos está diciendo cómo opera el sujeto que garantiza que la economía funcione en el capitalismo de la manera como funciona de lo cual a mí me parece genial Gramsci habla entonces el término específico que utiliza entre otros es una educación unitaria evidentemente implica que hay lo que nos encontramos con una educación única no es una educación de clases no hay una educación para no hay educación pública y privada como hay en la mayoría de los países incluyendo en Venezuela y que la educación en un primer momento debe ser humanista y general para todos sin especialización y en un segundo momento ir hacia la especialización pero Gramsci tiene unos apuntes bien bonitos sobre cómo él imagina la educación en una sociedad justa en una sociedad socialista supongo a lo que está apuntando él en cuanto a la educación entonces si nos puede dar algunas claves en lo concreto de cómo imagina él el sistema educativo bueno voy a dar una información que tiene que ver cuándo aborda él él viene trabajando con las notas dije desde los años 20 sobre las notas y distintos aspectos de la vida social explicando sus experiencias no solamente en Italia como italiano que es pero también durante su estancia en la Unión Soviética porque vivió en la Unión Soviética pero es es solo entre el año 29 y el año 30 cuando él genera los planes de trabajo para la cuestión de la organización de la escuela y la cultura y es es importante señalar ese porque desde los 20 tempranos está publicando una serie está escribiendo una serie de notas porque él establece en ese en esos planes del 20 del 29 y los del 30 él establece las relaciones que se deben dar entre el educador y el educando que recuerdan mucho a las de Paulo Freire más tarde y la relación entre la escuela y la sociedad y entre la instrucción y el trabajo esos son los tres grandes áreas que él aborda pero ciertamente él dice que la escuela según estos planes la escuela debe ser unitaria en el sentido de que se una el conocimiento intelectual vamos a llamarlo así y el conocimiento técnico y dice incluso que el conocimiento técnico acerca al al educando a lo que él llama la 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 parte industrial de la sociedad mientras que el el otro lo acerca al al humanismo pero la escuela para Gramsci en ese plan no solamente es unitaria sino que tiene que ser creativa la llama él que a mí me parece un un nombre extraordinario porque él dice que esa escuela debe generar la la las colectiva el pensamiento colectivo en un reconocimiento de lo de lo humanista y de un reconocimiento de la necesidad del trabajo y que debe ser además democrática en el sentido él no usa tanto la expresión democrática pero eso creo yo que es lo que él quiere decir y dice que no puede ser una escuela que esté destinada a formar élites sino que debe ser una escuela que donde todo el mundo el pueblo en general sea educado incluso hay una cosa para que a mí me parece fundamental él habla de que esa escuela unitaria sería una escuela nueva desde abajo dice que debe no solamente enseñar a los niños para formar el tipo de ciudadano sino que debe estimular las discusiones y los debates en círculos clubes asociaciones directamente coordinados con las organizaciones políticas de la clase obleras los sindicatos los partidos y yo diría que hoy día lo que haríamos a eso es incluirle los movimientos sociales y sobre todo la parte popular que él también trata un poco más adelante pero y hace una fuerte crítica a la enseñanza dogmática y memorística de la escuela burguesa y dice que bueno que es horroroso que no hay que olvidar que que son instituciones donde la la enseñanza y la pedagogía está destinada a a formar unas masas que no estén conscientes de sus condiciones sociales y el carácter creativo de la escuela es precisamente ese lo que él reclama como carácter creativo es que las masas tomen conciencia de que están siendo explotadas tomen conciencia de cuál es dicho hoy día como el enemigo de clase obvio y puedan no solamente eso sino que puedan transformar las propias condiciones sociales que ellos han tomado conciencia y su único resultado dice él para el caso de las universidades y las escuelas tradicionales es atiborrar es una expresión que me encantó atiborrar a la gente que asiste a las universidades de nociones en donde la cultura de las masas le impide ver su grado de explotación o su grado de sometimiento ahí hay un como un tema muy interesante y que además usted ha tocado en sus libros en sus investigaciones porque Gramsci afirma que esa educación creativa esa educación unitaria debe producir jóvenes capaces de pensar estudiar dirigir y controlar al que dirige y eso como hace pensar en la importancia de una educación para el ejercicio del poder en el sentido de cuando pensamos en el poder popular cuando pensamos en esta idea de dirigir estar preparado para dirigir para que la clase trabajadora para que el pueblo pueda dirigir si es necesario pero al mismo tiempo sino dirige controlar al que dirige una educación y ahí como esa importancia esa actualidad de pensar una educación para que el poder popular se exprese y tengamos una educación que acompaña eso que crea condiciones para el ejercicio del poder que a veces no nos educan para hacer poder nos educan para que nos domine una educación para el poder es como bueno siempre siempre nos educan agregar algo a eso creo que cuando uno lee hoy los comentarios sobre educación innovadora que están en estos textos también hay una crítica implícita a algunos excesos Gramsci dice que hace falta disciplina también y creo que eso es muy tiene mucha actualidad porque efectivamente hay excesos de freiarismo hay un exceso de excesos en cuanto a formas educativas que creen que no hace falta estudiar que todos pueden lograr compartir saberes y Gramsci es muy firme en ese sentido y también valora la educación tradicional de griego latino hay cosas hay comentarios interesantes en que dice que la vieja educación en griego latino la educación clásica sirvió para formar mentes y para inculcar hábitos de pensamiento y hábitos de crítica también yo estoy de acuerdo es increíble a mí particularmente me gustó mucho yo en esto de la organización de la cultura de la escuela y la cultura el punto 6 que yo rescato que extraje de su obra digo que Gramsci propone una escuela que tienda a crear los valores fundamentales del humanismo pero al mismo tiempo dice que tiene que existir tiene que crear al educando en una autodisciplina intelectual y una autonomía moral necesaria y esto es fundamental esto no no puede haber liberación o un como se llama una ciudadanía que se plantee la liberación o la transformación o la construcción del socialismo a secas sin irnos más lejos que no que no implique autodisciplina intelectual por ejemplo y moral por ejemplo la moral en nombre del conocimiento tú no puedes atropellar y dejar y olvidarte de que de ¿cómo se llama? de tus congéneres pues dice que debe contribuir esa es una escuela que debe contribuir a desarrollar un elemento fundamental que me parece maravilloso que nosotros lo tenemos en nuestra constitución y dice que esa escuela es la que ese tipo de escuela sería la que propiciaría la gestación de una responsabilidad autónoma de los individuos y en ese sentido sería creativa porque uno de los más graves problemas que como bien dice Manuel nosotros hemos venido trabajando el tema de la enseñanza de la historia por cierto que historia e historiografía es un punto fundamental que plantea Granchi en esta escuela creativa pero hemos venido denunciando reiteradamente de cómo nuestras escuelas sus distintos nuestro sistema educativo en sus distintos niveles y sus distintas secciones desde un museo hasta los medios de comunicación masivos pasando por 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 este escuela propiamente tal el mundo escolar y el mundo universitario han generado han generado un tipo de ciudadano producto de una enseñanza de la historia en el caso que trabajamos nosotros pero también en general un tipo de enseñanza que es ajeno a la solidaridad a la reciprocidad a la construcción de los valores humanistas más sensibles a todo esto y los mismos educadores caen en una actitud donde el problema de la formación de la personalidad va a ayudar a la formación de la personalidad del educando no es un problema que les atañe o sienten que no es un problema que les atañe entonces hemos venido denunciando esto porque es gravísimo para la construcción del socialismo si no hay disciplina si no hay moral si no hay ética si no hay un sentido de responsabilidad como puede formar una sociedad comprometida con la construcción del socialismo y estamos hablando de un socialismo de comienzos del siglo XX y todavía sigue el problema presente me dicen que tenemos que ir a un corte pero yo me voy a tomar un minutito para leer una cita porque me parece importante ir retomando esta cuestión de la democracia y de la participación y de la incorporación de los estudiantes a la política dice la tendencia democrática esencialmente no puede significar simplemente que un obrero manual se convierta en un obrero calificado sino que todo ciudadano puede llegar a ser gobernante a eso ustedes apuntaban anteriormente y que la sociedad lo pone aún abstractamente en condiciones generales de serlo la democracia política tiende a ser coincidir gobernantes y gobernados asegurando a todo gobernado el aprendizaje gratuito la capacitación etcétera entonces me parece que esa cita de alguna forma redondea este tema que es central en el texto de Gramsci estamos como hemos comentado anteriormente estudiando a Gramsci cultura educación ya volvemos con más de Escuela de Cuadros estamos estudiando a Gramsci sobre cultura y educación con la profesora Idaida Vargas y bueno el compañero Cris tenía una pregunta para entrarle a este último segmento de Escuela de Cuadros si solo un comentario sobre los si podemos usar los términos de otros aparatos ideológicos efectivamente la educación es un aparato ideológico pero también hay otros la familia y Gramsci toca un poco la familia dice que los estudiantes de familias burguesas tienen una ventaja porque absorben ciertas prácticas de su misma familia pero también tenemos un problema metodológico si enfocamos demasiado en un solo aparato podemos perder la batalla y hacer errores actualmente creo que un aparato ideológico mucho más importante que la religión y la educación son los medios de comunicación efectivamente han suplantado muchas de las tareas de la educación y creo que efectivamente es aún más cierto en América Latina porque en América Latina ¿qué es el papel de América Latina en un aparato productivo mundial? por un lado suministra materias primas y por otro lado consumismo bueno para formar consumistas solo hay que o mejor aplicar medios de comunicación publicidad cosas así eso creo que tiene dos implicaciones por un lado tenemos la batalla perdida si enfocamos únicamente en un solo aparato pero por otro lado también si rescatamos la educación frente a esta ubicación mundial eso sí sería un logro importante sí yo estoy de acuerdo pero diciendo solamente en esto yo manejo el concepto de educación como lo manejas a Granchi igual que el de cultura como una cosa bien bien compleja que incluye no aparatos al estilo altuseriano sino para mí es tan participa tanto como instrumento de educación la familia como los medios de comunicación o un museo o la publicidad o la televisión sea escrita la publicidad escrita o televisada es decir todos van creando esto que Gramsci llamaba cosmovisión creencias morales explicaciones percepciones instituciones valores costumbres y van a ser transmitidos a través de la educación en sus distintos instrumentos y hasta formar la ideología que es necesaria y familia obviamente es un poco duro hablar de la familia como instrumento pero como mecanismo yo creo que es más un mecanismo de socialización la familia en la que socializa pero también socializa un periódico un canal de televisión o o que te digo yo cualquiera de estos otros mecanismos que hemos mencionado pero me parece mejor la expresión mecanismos educativos sí y tener esta visión más amplia y compleja de educación que también comparte Gramsci y lo comparte también para cultura por eso para él la cultura es una cosa tan compleja y diversa un tema estamos hablando de cultura de educación y evidentemente todo esto se relaciona con la cuestión de la hegemonía uno de los ámbitos fundamentales de trabajo y de interpretación y de estudio de Gramsci sobre todo en los cuadernos de la cárcel donde está de alguna forma analizando la derrota del movimiento obrero en Italia y él ubica la importancia de la construcción de hegemonía como o la falta de construcción de hegemonía en el movimiento y su subsecuente derrota entonces si pudiésemos trabajar allí el tema de hegemonía bueno me parece que Gramsci justo con relación a esa derrota y otras referencias que hace por el estilo se refiere a que los los obreros o los dirigen la dirigencia de los obreros los sindicatos los educadores en general todos ellos no han logrado crear hacer que la masa cree una cultura propia y por eso es que colapsa todo el sistema de la pérdida de la cuestión obrera pero el concepto de hegemonía en Gramsci es muy similar al concepto leninista de hegemonía Lenin es el que introduce bueno en realidad no es Lenin es Marx ya aparece la noción de una noción de hegemonía pero Lenin considera que la hegemonía implica que los obreros y los campesinos es decir en el sentido de dirección política es lo que le da alianza permite la alianza entre obreros y campesinos y Gramsci agarra esta misma idea y le agrega porque dice que no basta con la dirección política le agrega el sentido cultural cultural como hemos venido mencionando entonces a modo de recopilación podríamos decir que para Lenin prevalece en hegemonía el significado de dirección política y para Gramsci el de dirección cultural y luego él dice finalmente que la hegemonía cultural justifica el estatus quo social político y económico como natural e inevitable perpetuo y beneficioso para todo el mundo en lugar de presentarlo como un constructo social artificial que beneficia únicamente a la clase dominante y dice que esa es la hegemonía que existe en el capitalismo y que por lo tanto la única manera de liberarnos es construyendo hegemonía pero como para construir hegemonía tiene que ser no solamente ideológica sino también cultural si uno de los modelos hay una referencia interesante a la revolución francesa en los textos y es un caso bonito en que se forma una suerte de hegemonía en la burguesía antes de la toma de poder y obviamente para Gramsci es un ejemplo de cómo se puede formar una subjetividad propia y luego aceptarse en ese tocando tierra con la crisis actual obviamente parece que hay bastantes condiciones objetivas para una revolución a partir de 2008 ¿no? entonces creo que nosotros todos nos preguntamos ¿por qué tenemos tantas fallas en la subjetividad? y creo que uno de los problemas que no menciona Gramsci es que efectivamente la burguesía tuvo una ventaja que el proletariado no tiene efectivamente ellos forman su economía antes y bajo las condiciones anteriores entonces tienen hechos objetivos a través de los cuales pueden formar una hegemonía subjetiva mientras el proletariado no el proletariado no tiene hechos objetivos no tiene una economía propia porque está dominado y no quiero hacer la apología por nuestra derrota en lo subjetivo pero creo que hay retos que van mucho más allá del caso de la burguesía su propia formación como sujeto yo creo que el tema es muy valioso porque además Gramsci apuesta a la construcción de poderes en el sentido de esto que dice Cris de crear condiciones que hagan posible el ejercicio la toma del poder en ese caso pero también parece que hoy en día uno y lo podría decir de muchas organizaciones marxistas o organizaciones comunistas que hacen pensar que la unidad o la vanguardia de la clase trabajadora es una cosa como puramente enunciativa uno lee no sé todavía leemos documentos donde dice nosotros la vanguardia de la clase trabajadora de organizaciones que ciertamente no lo son en lo concreto y cuando Gramsci apuesta a esto parece que está denunciando continuamente que hay que construir la hegemonía desde antes y mantenerla y fortalecerla sino es una cosa de la unidad no de la clase trabajadora o la vanguardia del pueblo no es una cosa que se enuncie sino que es necesario construirla en la construcción de esa subjetividad y eso ha sido fundamental hay un concepto de Gramsci que yo creo que pudiera ayudarnos un poco y es el de bloque histórico porque él dice que la hegemonía es ejercida unificando un bloque social que surge con la alianza política de un conglomerado de clases sociales y que eso es lo que ha hecho la burguesía pues de manera que son diferentes esas clases sociales que no es solamente de burguesía sino que incluye y nos incluye a todos y que ese bloque esa alianza no es homogénea y no debe ser homogénea dice él y que debe tener una cultura y una ideología o un sistema de ideología que impidan que los intereses contrastantes choquen y que el bloque colapse y porque si no entra en crisis la ideología dominante entonces más adelante esa es la descripción de lo que de lo que es el bloque histórico donde hemos estado viviendo pero más adelante dice la única manera de resolver esto es creando un bloque histórico alternativo que sea totalmente diferente a lo que nos ha venido dominando y dice que hay momentos revolucionarios me recordé por lo de que tú decías que pareciera que ahorita estamos en un buen momento que se da inicialmente a nivel de la superestructura porque no se puede dar a nivel de la base por lo mismo que tú dijiste de que ya la burguesía hizo una inversión objetiva sobre crear una economía de una determinada característica que se yo entonces dice que dice Granchi entonces se da a nivel de la superestructura en lo político lo cultural lo ideal lo moral pero traspasa a la sociedad en complejidad embistiendo hacia su estructura económica o sea embistiendo a todo el bloque histórico término que para Granchi indica conglomerado de la estructura y la superestructura las relaciones sociales de producción y los reflejos ideológicos entonces poco más o menos crear un nuevo bloque histórico ¿cómo se crea ese nuevo bloque histórico? mira me está oliendo que en Estados Unidos como que se va a generar un nuevo bloque histórico que ya no va a ser el oriental el llamado sistema oriental pero en cualquier caso no hay receta no hay receta si una cosa Manuel mencionó errores de algunos partidos en que se imagina que se puede formar el sujeto por recreto creo que otro error que existe un poco en Lenin aunque hay dos caras en Lenin pero a veces Lenin imagina que la cultura proletaria sería algo novedoso que se puede no tanto Lenin sino Leninistas creen que se puede borrar la cultura anterior y creo que no eso es un gran problema que se ve claramente en América Latina que construir el bloque histórico con una nueva subjetividad no es a partir de una cultura totalmente novedosa más bien es un trabajo de bricolaje en que tienes que juntar elementos ya existentes a partir del bolivianismo a partir del legado indígena cosas así yo estoy de acuerdo totalmente es más yo vengo trabajando en la actualidad damos un seminario en la escuela de planificación sobre geohistoria y subjetividad y yo trabajo la parte de subjetividad y yo digo que el problema es que todavía estamos operando con base y en esto coincido con García Linera con base a lo que los psicólogos sociales llaman la conciencia habitual que es solamente fenoménica y se basa en el sentido común y qué sé yo y Linera dice García Linera dice que hay que crear un nuevo sentido común pero yo digo junto con los psicólogos sociales lo que es que tratar de problematizar a la gente que funciona con base a un sentido común por la vía de la reflexión crítica y entonces que no es que la educación y aquí volvemos desestimula la reflexión crítica porque esa es la única garantía de que el bloque histórico no entre en crisis entonces no sé si quieres decir yo voy a apuntar también porque está como la idea de cómo se conforma el bloque histórico uno podría pensar que nosotros vivimos la experiencia con el comandante Chávez en los 90 de la construcción de un bloque histórico pero al mismo tiempo nos toca vivir y reflexionar sobre los peligros y cómo se desmonta ese bloque histórico es decir cómo hacemos para mantenerlo y cómo hacemos para entender los mecanismos que utiliza la burguesía para desmontar un determinado bloque histórico cómo mina los cimientos de ese bloque histórico cómo sería también un reto a pensar Sí, claro yo estoy de acuerdo y yo creo que la solución es iniciar que ya se ha iniciado en muchas escuelas de cuadro ahorita en la actualidad en el país tratando de enseñar de formar intelectuales intelectuales orgánicos el intelectual orgánico tiene dos cualidades o debe tenerlas debe ser reflexivo debe ser crítico si es así entonces podríamos plantearnos y después hay una cosa que dice Gramsci que es excelente para los efectos de lo que estamos hablando que tiene que ver con que cualquiera puede llegar a ser intelectual orgánico cualquiera en cualquier momento puesto que todos somos intelectuales por supuesto no todos llegan a ser y no todos actúan como intelectuales orgánicos en la actualidad pero si si es un proceso de ¿cómo se llama? de trabajo de trabajo de formación de los intelectuales de los cuadros de la dirigencia no todos los cuadros no todos los los militantes son dirigentes y no todos los militantes son cuadros pero se entrenan para hacerlo entonces yo digo debe haber la posibilidad de generar una subjetividad colectiva de carácter transformador en este sentido pero no declarativo sino en el sentido de bueno si vamos a hablar de alianzas en que términos vamos a hablar vamos a entender que Granchi mencionaba hay que entender la historia yo estoy de acuerdo ¿cuántos de nuestros militantes conocen la historia real de Venezuela? él decía hay que conocer la historia real de Italia y por eso hace todas esas contribuciones yo estoy de acuerdo de que la falla en el conocimiento de la historia nuestra la mayoría de la gente yo les digo cosas sobre la historia de Venezuela que tiene 15.000 años de vida creo que son bastantes y se sorprenden pero no me diga eso pasó aquí no puede ser y son gente que han incluso cursado universidad creo que que por ahí viene de alguna manera la ruptura del bloque histórico que nos ha estado y fortalecer el que hemos tratado el que hemos ido construyendo bien profesora bueno muchísimas gracias por esta orientación en cuanto a Gramsci el pensamiento de Gramsci yo sé que nos nos han quedado elementos en el aire que tendremos que trabajarlos en un próximo programa de escuela de cuadros sobre todo los intelectuales que no hemos llegado a abordar pero bueno nos queda ahí esa tarea para un próximo programa de escuela de cuadros gracias también a los compañeros camarógrafos directores sonidistas que nos hacen posible que hacen posible este programa escuela de cuadros es un programa como decíamos al inicio que se transmite semanalmente por las señales de Vive y de Alba TV también pueden descargar los programas los 190 y pico programas que hemos producido hasta el momento en Youtube en Youtube buscan escuela de cuadros y pueden descargar todos los programas y también los textos lo cual es importante y por último nos pueden seguir en las redes sociales en arroba escuela piso cuadros donde les mantenemos actualizados sobre procesos formativos etcétera muchas gracias a todos y nos encontraremos en una próxima sesión de formación hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado